Muy buenas tardes, así es, son cientos los vehículos que comienzan a quedar paralizados en esta zona de frontera ante la falta de ACPM que registran en varias estaciones de servicio no solamente en Cúcuta sino en el área metropolitana y esta situación ya comienza a generar las primeras pérdidas económicas para el sector de transporte de carga. Sí, lamentablemente tendríamos que parar nuestra operación afectando el comercio de la ciudad y el comercio binacional. En este momento estamos encontrando o nos están asignando de 60 a 70 galones por tractomula, lo cual es muy mínimo, una capacidad de 240, 260 galones de una tractomula. Tendemos que ir hasta la ciudad de Bucaramanga a buscar un combustible de mucho más valor, lo que nos representa altos costos y no nos da rentabilidad para nuestra operación. De inmediato se hace un llamado por parte del sector de transporte de carga a las autoridades y especialmente Ecopetrol para que aumente los cupos de ACPM y gasolina a esta parte del departamento, ya que se habla también de un posible cierre de la frontera ante las elecciones en el vecino país. Solicitamos al gobierno nacional que intervenga, que por favor nos colabore para que este departamento no sufra una parálisis en el transporte, adicional a eso la situación que está viviendo el departamento, una situación de desempleo y bajo comercio, entonces sería agravar más el tema. Recordemos que en este momento se maneja un cupo de 3 millones de galones para Norte de Santander en materia de combustible. Todos los gremios han solicitado el aumento hasta en 5 millones de galones, tanto de ACPM y gasolina a Ecopetrol. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna respuesta del gobierno nacional. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.